Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl. El día de hoy empezamos a ver, ¿cierto? El siguiente temario. Un saludo para Alejandra, que me parece que es una alumna nueva. Creo que no te había visto, Alejandra, anteriormente. Cuéntame si es así o no. Y si eres nueva, cuéntame cuándo tienes tu examen de conducir. Ya veo que levantaste la manito ahí. Te comento que la única forma de comunicarse conmigo es a través de la sección de preguntas. En la sección de preguntas tú vas escribiendo todo lo que desees comunicarme. Una pregunta, un comentario, un chiste, una anécdota, etc. Lo que sea, me lo escribes en la sección de preguntas y yo te la voy a ir respondiendo a la brevedad posible. ¿Ya? Entonces tengo, en esta unidad aprenderemos elementos de seguridad activa y pasiva que protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo. Como pueden ser el casco, calzado de protección o una vestimenta adecuada. También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y su acompañante. Y cómo mejorar la visibilidad de ambos. Es muy importante. ¿Ya? Entonces, elementos de seguridad pasiva. Hoy día, recuerden, vamos a hablar de cascos, guantes, chaquetas, etc. ¿Ya? Ese tipo de cosas vamos a ver hoy día. Ahora, como en el enunciado, ¿cierto? Habla de seguridad activa y pasiva. Vamos a dejar al tiro claro qué es la seguridad activa y qué es la seguridad pasiva. La seguridad activa es todo aquello que trata de evitar el accidente. Como por ejemplo, los sistemas ABS, los sistemas de control de estabilidad, etc. Y los sistemas de seguridad pasiva son todos aquellos que, en caso de que el accidente ocurra, se encargan de que ese accidente tenga las menores consecuencias posibles. Entonces, dice, hablando de los elementos de seguridad pasiva. Dice que los motocicletas sin práctica, y entre comillas, todos, ya, pueden verse envuelto con facilidad en situaciones riesgosas. Por ello, y en todo momento, usted siempre deberá. Aquí vamos a aclarar lo que acabo de decir. Dice que los motocicletas sin práctica, pero no significa que porque tú lleves un año, dos años o diez años arriba de la moto, no te va a pasar nada. Claramente, se supone que con el tiempo uno va siendo más consciente, va entendiendo más cómo funciona el tránsito, y va entendiendo más dónde se tiene y dónde no se tiene que poner. Pero todos estamos expuestos a algún tipo de riesgo, por lo tanto, todos debemos poner el máximo esfuerzo en volver, tal como nos fuimos a nuestra casa, o mejor, ya. No peor, no accidentado, no con un pie menos, no con un brazo quebrado, etc. Ya, ni menos en otra peor situación, ¿cierto? Entonces, en el número uno, dice que debo utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que los elementos de seguridad pasiva deben ser utilizados de la forma que el fabricante y las normas lo recomiendan. Debe ser utilizado, por ejemplo, el casco de la medida que le corresponde a mi cabeza, y el casco que por su forma, ¿cierto? Por su horma, por su diseño, le queda bien a mi cabeza, ¿ya? Tiene que estar bien puesto, obviamente, bien abrochado. He visto motociclistas en la calle que andan con el casco hasta aquí, ¿ya? No sé si llamarlo motociclistas, pero personas que viajan en moto. O personas que llevan el casco en vez de en la cabeza, puesto en un codo. Entonces, no sé, ya no sé cuál es el objetivo ahí. Después dice que debo conducir siempre a la defensiva, ¿ya? Debo utilizar entonces correctamente mi equipo de seguridad pasiva, y debo conducir siempre a la defensiva. ¿Qué significa conducir a la defensiva? Significa que debo conducir entendiendo que algo puede salir mal. Entendiendo, por ejemplo, que si voy entre medio de un taco avanzando, ¿cierto? Utilizando la ley de convivencia, una puerta, por ejemplo, se podría abrir. Por lo tanto, debo hacerlo a una velocidad reducida, que en caso de que se abra alguna puerta o de se atravesar alguna persona, yo alcance a frenar. Tres, tomar especial atención a lo que sucede en su entorno. Toma especial atención a lo que sucede en tu entorno, querido amigo o amiga, ¿ya? ¿Para qué? Para que estés preparado a lo que pueda suceder. Asegúrese, asegúrese siempre de ver y ser visto, ¿ya? Una cosa es que yo vea, tengo que tener luces adecuadas para poder ver, ¿cierto? Además, ¿cierto? Debo tener un casco que sumica, me permita una buena visualización hacia afuera. Además, debo entender, ¿cierto? Que aparte de yo ver, tienen que verme a mí para hacer que mi conducción sea segura. Por lo tanto, debo utilizar, en lo más posible, colores llamativos que marquen claros contrastes con el entorno. Si ocupo colores negros, colores plomos, ¿ya? Y en algunos casos, colores blancos, van a ser mucho más fáciles de mimetizar con el entorno, ¿ya? De camuflarse con el entorno. De hacer que en los otros cerebros de las otras personas no resaltemos tanto. En cambio, si andamos con un casco rojo, por ejemplo, vamos a hacer que las otras personas se produzca algo en su cerebro, ¿cierto? Y que atraigamos más la atención. Y por lo tanto, se van a dar cuenta que nosotros estamos ahí y las probabilidades de que nos choquen van a ser, obviamente, menores. Ya, muy importante. Deme un segundo, por favor, queridos amigos. Deme un segundo, por favor, queridos amigos. Y el casco, vamos a empezar a hablar entonces ahora de uno de los elementos más queridos por los motociclistas, que es nuestro casco, por lo menos de los motociclistas más modernos, por decirlo así. ¿Ya? Porque, bueno, no sé en general, pero en mi experiencia tengo amigos motociclistas más antiguos y que en verdad no le tienen tanto amor al carro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos empezaron andando en moto cuando el casco no era exigible todavía. Tengo amigos que andan en moto que tienen cerca de 70, 80 años y me decían que ellos andaban con una pañoleta y unos Ray-Ban. Y eso era todo lo que usaban para andar en moto. ¿Ya? Pero en la actualidad los cascos son exigencia y además se entiende que son primordiales para aumentar la seguridad en nuestra moto. ¿Ya? Yo por lo menos ya le he pegado con la cabeza al piso y he arrastrado la cara con el piso, pero gracias al casco no me ha pasado nada. ¿Ya? Así que, ojo con ello. ¿Ya? El casco es muy importante para la protección de las personas de los motociclistas. ¿Ya? Recuerda siempre que el motociclistas y su acompañante deben llevar el mismo equipo de protección. ¿Ya? Por ley los dos deben cumplir con lo mismo y además que por temas de... ¿Cómo decirlo? Como de... No sé cómo explicarlo, pero como de conciencia, ¿ya? A mí me parece como raro que el piloto vaya súper equipado y el acompañante vaya con un casco que no tiene ni la mica, un casco todo roto, ¿cierto? Si voy a subir a un acompañante y no tengo las medidas para que esa persona se suba con seguridad a la moto, entonces mejor que no se suba y punto. ¿Ya? Entonces mucho ojo ahí. La verdad que el equipo de motociclistas es relativamente caro, ¿ya? Pero también existen algunas opciones, ¿cierto? Para irse equipando un poquito más barato, ¿cierto? El mercado a segunda mano. Ahora inclusive hay como ropa americana de motociclistas y también ahí podemos encontrar buenas opciones. Los pantalones que tengo yo, por ejemplo, tengo unos Dainese y me costaron como 12.000 pesos en una ropa americana que ni siquiera sabían que eran pantalones de moto. Entonces de repente hay que buscar un poquito y encontramos para también acotar un poquito los presupuestos, ¿ya? Si es que no tenemos las lucas como para equiparnos completo, ¿cierto? Todo de una, ¿ya? O todo nuevo. Pero sí hay que tener el equipamiento y si lo tengo yo también debería tenerlo a mí acompañado, ¿ya? Entonces, el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante, la o el mochila, ¿cierto? Este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de siniestro, incluso a bajas velocidades. Por si acaso, a los acompañantes se les dice mochila. Ya por eso les digo la o el mochila por si alguno de ustedes está muy nuevito en este mundo. Después dice para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados, ¿ya? Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados. ¿Qué significa que el casco esté certificado? Significa que no cualquier cosa que parezca casco es un casco, ¿ya? No cualquier cosa que me quepa en la cabeza es un casco. Los cascos están hechos para proteger la cabeza. Por lo tanto, los cascos de motociclistas tienen certificaciones. Entre las más conocidas está la DOT, o la DOT, y la SE, o la S, ¿ya? Esos dos tipos son como los más conocidos, ¿cierto? Acá en Chile, pero también existen otros, como SNIL, o como FIN, ¿ya? Existen otras normativas, eso se los dejo a ustedes que lo averigüen, pero siempre el casco que ustedes elijan debe estar certificado. Pero no esperen que el vendedor les diga que está certificado. Busquen ustedes si es que está certificado, ¿ya? Pregunten si pueden sacarle, por ejemplo, al casco las almohadillas internas para ver y revisar las etiquetas que están en el interior del casco, ¿ya? Acá sigue hablando de las etiquetas de las que estoy hablando recién. Dice que los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante. Por ejemplo, la marca, el modelo y el origen, la talla, las normas internacionales a las que se ajustan, ¿ya? Las normas internacionales a las que se ajustan. Los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante, ¿ya? Esto es un sticker o una etiqueta pegada por dentro del casco, debajo de la colchada, ¿ya? Marca, ¿cierto? ¿A qué marca corresponde? ¿Qué modelo corresponde? ¿Y qué origen? ¿Dónde fue fabricado? ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces nos venden un casco de marca italiana y nosotros decimos, no, me compré un casco italiano, y realmente es un casco hecho en China, ¿cierto? Lo que no es malo, pero sí es malo que me digan que está hecho en Italia cuando en realidad está hecho en China. No es malo que esté hecho en China, sí es malo que me engañen cuando estoy comprando, como en cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces, ahí siempre fijarse en esa etiquetita. En esta etiqueta, además, va a aparecer el año de fabricación de mi casco. Recuerden que los cascos, ¿cierto? Los cascos comunes tienen cinco años de duración. Después de esos cinco años, el casco empieza a degradarse, ¿ya? Empieza a proteger cada día que pasa, empieza a proteger menos, ¿ya? Y los otros cascos, que son, por ejemplo, de materiales compuestos, como la fibra de carbono, esos duran un poquito más. Creo que duran entre siete y ocho años, ¿ya? Pero para que entiendan que los cascos no son eternos. Además, cuando los cascos sufren un accidente, quedan inutilizados. Es decir, un casco que tuvo un porrazo, que ya le pegaste con la cabeza a algún lado, ¿cierto? Ya ese casco no debería seguir siendo usado. Entonces dice, los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante. La marca, el modelo de origen, la talla y además las normas internacionales a las que se adjunta. Que es lo mismo que el tema de la certificación que estuvimos hablando anteriormente. ¿Qué certificaciones tiene? Ahora, yo particularmente me ayudo de una página que se llama charpgelmet.cl ¿Ya? S-H-A-R-P-Helmet, como casco en inglés, ¿cierto? Punto U-K creo que es, ¿ya? Parece que dije punto U-K, no estoy seguro. Pero bueno, es punto U-K, pero no me sé la página exacta. Pero sí la pueden buscar como charpgelmet en Google y les va a aparecer el tiro. Es una página que se supone que somete los cascos a pruebas, ¿cierto? Y les da una calificación, una prueba de golpes. Y les da una calificación de cero estrellas a cinco estrellas los más seguros, cero estrellas los que son más inseguros. ¿Ya? Tipos de cascos. Independiente que no es obligatorio el casco del tipo integral, su uso es recomendable ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara. ¿Ya? Tipos de casco independiente que no es obligatorio el casco del tipo integral, su uso es recomendable ya que son los únicos que protegen la cara, ¿cierto? Y obviamente que brindan mayor seguridad, ¿ya? Importante entender que este es el casco de tipo integral. Este es un casco modular y este es un casco de motocross. A este casco también se le dice casco abatible, acá en Chile al menos. Ya no sé si es lo mismo en otros países de la región, ¿ya? Pero acá en Chile se le conoce más comúnmente como abatible. Este casco es súper cómodo. Pero si yo miro en verano la cantidad de personas que andan manejando moto con este casco y veo cuántos lo llevan cerrado, me voy a dar cuenta que por lo menos el 90% de las personas van manejando con el casco abierto. Por lo tanto, si se llegan a caer, su cara queda completamente al descubierto. ¿Ya? Y sin protección. Por otra parte, tengo este que está acá, que si bien es cierto, está, me protege, ¿cierto? Esta parte no me protege ni los ojos ni la nariz. ¿Y yo me puedo poner unas antiparras? Antiparras, sí, pero mi nariz sigue quedando afuera, ¿ya? Además, las antiparras, si algo me golpea con fuerza, no van a ser capaces de soportar el impacto. Las antiparras son más bien para proteger los ojos del polvo, de la tierra, del agua, del barro, etc. Pero no para recibir un impacto, ¿ya? Porque la antiparra se va a hundir, ¿cierto? En mi cara y me va a producir también daño. ¿Ya? Es un casco de uso deportivo, no un casco para uso de ciudad ni urbano. ¿Ya? Y si nos vamos al casco integral, este casco sí me protege, ¿cierto? Desde la frente hasta la barbilla, ¿cierto? La boca. Y además, gracias a su generoso visor, ¿ya? Que también está generosamente apoyado sobre el casco, me va a permitir una mejor protección de la cara, ¿ya? Y a veces me puede llegar un impacto acá, la mica salta lejos, pero ya me defendió del impacto, ¿ya? Entonces, ojo con los cascos. Este es el casco que más te va a proteger. Hay cosas que a veces cuesta entender y cuesta asumir. Por ejemplo, cuando los cascos traen un visor aquí que se baja, para que tenga ese visor por dentro, el casco aquí debe ir hueco, ¿ya? Por lo tanto, en esta parte va a proteger mucho menos que un casco que no tiene el visor. Entonces, mucho ojo con eso. De repente no necesitamos tanto accesorio en el casco y en realidad lo que necesitamos es un casco que nos proteja mucho más solamente, ¿ya? Entonces, dice, tome el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto a las características adicionales y uso de casco, tanto por parte del conductor como por parte del acompañante. importante, no elijas el casco por lo bonito que se ve, elígelo porque realmente te protege. Ve las cosas que son importantes. Si yo voy manejando en moto, para mí una de las cosas más importantes es ver lo mejor posible. Y si yo veo lo mejor posible, voy a lograr, ¿cierto? Eso es que voy a lograr que mi respuesta, ¿cierto? Mi preparación, mis reacciones sean lo mejores posibles también. Si yo tengo un pedacito tan pequeñito para mirar hacia afuera, con respecto a los visores grandes que hemos visto en otros cascos, yo, claramente, voy a estar restringiendo mi visión, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. No se dejen llevar por la apariencia. No estoy diciendo que este casco que aparece en la imagen particularmente es bueno o es malo, porque no lo conozco, no lo sé. Estoy hablando de lo que yo puedo apreciar, ¿ya? De mi apreciación respecto a este tipo de casco, ¿ya? Y claramente, o sea, desde mi punto de vista no es feo, ¿ya? Es importante mencionar que el casco que utilice, este siempre debe ir bien ajustado y abrochado. Al momento de seleccionar un casco, es importante revisar que este tenga mica o visera incorporada que proteja sus ojos. Buena ventilación para no empañar la mica. Tamaño adecuado, de modo que le quede bien ajustado, pero que no le parezca desagradable y que no le lastime incluso después de viajes largos. Y luego tenemos la sección donde vamos a aprender a escoger un casco en torno a su medida. Ya les pido que me den dos minutitos, por favor. Gracias. 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 Listo. Volví de nuevo. Entonces, para escoger una talla adecuada, siga las siguientes recomendaciones. 1. Agarre las cintas de la villa con cada mano y póngase el casco. Debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo. En el punto 2, dice, cuando se lo coloque, vea que no apriete demasiado. Si le provoca dolor en algún lugar, debe cambiar a una talla más u otro modelo. Es favorable que la espuma frontal presione los pómulos, ya que el uso, sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. Entonces, ahí tenemos dos puntos que vamos a analizar. Para empezar, cuando elijo el casco, debo agarrar las dos cintas que van a colgar del casco. Una va a ser más larga, otra va a ser más corta, ¿cierto? Y debo tratar de ponerme el casco. Debe parecer, desaparezco acá, debe parecer que no va a entrar. Cuando yo miro el casco hacia arriba, debe parecer que está chico el casco, ¿ya? Y ahí me pongo el casco y debe como rasparme al ir entrando, ¿ya? 2. Dice que cuando se lo coloque, vea que no apriete demasiado. Esa es la palabra clave en el punto 2. Demasiado. Está bien que me apriete. Está bien que me apriete. Si me aprieta demasiado, yo voy a sentir un dolor, ¿ya? Ahí voy a entender que me está apretando demasiado. Si me aprieta, pero no me causa dolor, está súper bien, ¿ya? Si le provoca dolor en algún lugar, debe cambiar a una talla más u otro modelo. Es favorable que la espuma afronte la presión de los pómulos, ya que el uso, el sudor y la presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. Aquí, la espuma, si me aprieta acá, eso va a significar que está bien. Bien, entiendan que el casco con el tiempo va a ceder, igual que los zapatos. Uno a veces se compra el zapato bien justo, inclusive un poquito chico, porque sabe que en un tiempo más va a ceder el zapato y ahí te va a quedar perfecto. Perfecto. El casco es exactamente lo mismo. Tiene que quedarte apretado, sobre todo, ¿cierto? Acá, que son partecitas blandas de la cara, ¿ya? Aquí también tiene que quedar apretado, pero no tiene que doler. Esa es la diferencia. Una cosa es presión y otra cosa es dolor, ¿ya? Después dice que si no ajusta, compruebe que no quede suelto. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que, con el casco puesto, si yo veo que como que no me queda apretado, como me dijo el profe, lo que tengo que hacer es, para comprobar si esa soltura que tiene es demasiada, puedo meter un dedo entre mi cabeza y el casco por aquí, obviamente con el visor abierto, ¿cierto? Meto el dedo por aquí. Si entra el dedo fácilmente, significa que efectivamente está grande el casco. Si el dedo no entra o entra con mucha dificultad, significa que ese casco podría estar bien de igual forma, ¿ya? Esto lo puedo hacer por aquí o por la nuca, por ambos lados. Tres, si no, no, ya dijimos eso. Ah, ya. Si el dedo ingresara con facilidad, puede que el casco sea grande y necesite cambiar con otra talla, ¿cierto? O con otra medida. Si usa lentes, debe ponérselos cuando se pruebe el casco. ¿Para qué? Para ver que sus lentes rimen con su casco. Ya siempre les digo que a veces también es opción cambiar los lentes, porque a veces usamos lentes que son muy anchos, ¿cierto? Y las patitas quedan como apuntando hacia adentro y eso obviamente le va a molestar al casco. O que las patas propiamente tal de los lentes sean muy gruesas y también puedan molestar. Ya, eso hay que irlo viendo. Después dice que verifique que el casco esté bien unido a la cabeza. Con las manos, mueva el casco de forma alternada, tratando de mantener la vista al frente. El casco debe girar conjuntamente con la cabeza, sin que se produzca un juego entre ambas. Casco, hago esto. Si yo hago esto así o así, ¿cierto? No aparezco, ahí se aparece. ¿Ya? Si yo hago esto así, para allá o para acá, el casco debe girar junto con mi cabeza y no tener un juego. ¿Ya? Luego dice en el punto 5, amarre la hebilla y ajuste a su medida de tal forma que no le quede suelta y no le augle. Si no conoce la hebilla que está probando, pida ayuda para abrochar de manera correcta. ¿Ya? Pida ayuda para abrochar de manera correcta. Ideal que cuando vayan a comprar un casco, vayan con otra persona de su confianza. Ideal si es otro motociclista porque les va a ayudar, ¿cierto? A ponerse la hebilla. ¿Ya? Les va a ayudar a ajustar la hebilla, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, las hebillas, es algo que no aparece acá, pero a mí siempre me gusta mencionarlo. Es que las hebillas normalmente vienen en dos presentaciones. Una que se llama hebilla doble D o doble anilla y otra que se llama hebilla micrométrica. ¿Ya? La micrométrica es una como, entre comillas, automática, ¿cierto? Que se mete, clac, 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 y queda cerrada automáticamente. Normalmente es un broche rojo, es como una hebilla, ¿ya? Y el otro lado es una punta con dientes. Entonces, va clac, 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 va ahí quedando sujeta, ¿ya? Ahora, esa hebilla micrométrica funciona bien, pero no se considera que es la hebilla más segura. La hebilla más segura se considera que es la hebilla doble D, que de hecho es la que se usa en la competición. Ya en la competición no te puedes poner un casco con hebilla micrométrica, tiene que ser con doble D. No quiere decir que la micrométrica no sirva. Bueno, desde mi punto de vista al menos, si me compro un casco con hebilla micrométrica, es porque me subo y me bajo de la moto muchas veces al día. Por ejemplo, si trabajo en delivery, ¿ya? Pero, si yo me subo y me bajo de la moto dos veces al día, entonces ahí me compro simplemente una hebilla doble D, porque es mucho más segura. Ahora, ¿por qué en este caso la doble D? Porque la doble D es un poquito más demorosa para poder abrocharla, ¿ya? Por ejemplo, a veces con casco no te la puedes abrochar bien, o sea, no con... Con casco no, perdón, con guantes, ¿ya? Obviamente que tienes que tener el casco bueno. Con guantes no te la puedes abrochar tan bien, etcétera, ¿ya? Así que, en ese sentido, entender esa parte, ¿ya? Entonces, amarre la hebilla y ajusta su medida de la forma que no le quede suelta y no le ahogue. Si no conoce la hebilla que está probando, pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta. Después dice, con las correas abrochadas y ajustadas, experimente que el casco no se salga. Agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y te has de sacarlo. Si se sale, debes buscar otra talla o otro casco, ¿ya? O sea, si hiciste todo bien para arriba... Escuchen lo que le voy a decir. Si hiciste todo bien para arriba, pero en este punto se te salió el casco, puede ser que la forma del casco no sea compatible con tu forma de cabeza, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que debo hacer es cambiar de casco, de modelo de casco, de forma de casco, ¿ya? Ojo. No todos los cascos integrales son de la misma forma. Algunos son más largos de atrás, otros más cortos, algunos más largos hacia la barbilla, etc. ¿Ya? Una vez yo me probé un casco, como yo soy bien largo de cara, me probé un casco y el casco me llegaba hasta aquí, ¿ya? Me gustaba el casco, me gustaba la marca, el precio, las certificaciones, todo, pero me quedaba corto, ¿ya? Aquí tengo un cuadro, ¿cierto? En donde me explica cómo medirme la cabeza para saber más o menos qué talla soy, ¿ya? Eso es una cosa. Y la otra cosa importante es que aquí me muestra todas las medidas posibles de casco, desde 49 hasta 66 centímetros. Probablemente en alguna marca, en algún lugar del mundo, hayan inclusive más grandes o más chicos. Pero aquí ya cubrimos la inmensa cantidad, yo creo, de las personas de la Tierra y de las medidas de las personas de la Tierra. Entonces, hay muchas medidas, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando le fui a comprar a mi señor un casco, yo pensé que le iba a comprar una M y terminé compriéndole una XS, que ni sabía que existía en ese momento, ¿ya? Entonces, ojo, hay muchas medidas de cascos, ¿ya? Busca el casco que a ti más te acomode. Hazlo paso por paso, hazlo con calma y hazlo bien, porque de eso depende tu supervivencia, ¿cierto? Y cómo vas a estar, vas a quedar después de un accidente. Es importante que el casco posea orificio de ventilación para quitar el VAO cuando se circula a mayor velocidad, ¿ya? El VAO es cuando el casco se empaña por dentro, ¿ya? Para empezar, sí debe tener ventilación para que combata el VAO que va adentro. Pero cuando hace mucho frío, normalmente el VAO aparece igual. Hay dos formas más eficaces de evitar que el VAO aparezca. Una es que el casco venga preparado con sistema anti-fog, que hace que se empañe mucho menos, pero la verdad es que igual se empaña después de un rato, o sea, hace mucho frío igual se empaña. Y la otra alternativa es que tenga sistema pinlock, que es una placa que se pone por dentro del casco, ¿cierto? Para ello el casco debe venir preparado para este sistema, porque por dentro trae como unos ganchitos, la mica trae como unos ganchitos por dentro. Y este sistema, ¿cierto? Ese sí que no se empaña prácticamente nada, ¿ya? Así que mucho ojo ahí con los sistemas para evitar el VAO, ¿cierto? ¿Por qué? Porque evitando el VAO vamos a tener una muy buena visibilidad. En los días de lluvia, yo por lo menos trato de no manejar la moto. Muchos me dicen, oh, eres de azúcar. Sí, soy de azúcar, no me interesa, ¿ya? ¿Pero por qué? Una, por lo que todos sabemos, ¿cierto? De que la moto se puede resbalar más, voy a llegar mojado, etc. Ya, para mí no es placentero manejar moto bajo la lluvia. Quizás para otros sí, para mí no, ¿ya? Pero, otra cosa importante por la cual lo evito, ¿ya? Es que la visibilidad de los demás conductores baja muchísimo y además su capacidad auditiva también. Porque el agua hace ruido, ¿cierto? Y porque los vidrios de los autos, si ustedes se fijan, cuando está lloviendo, cuando hace mucho frío, hay muchos autos que andan con los vidrios bien empañados y eso reduce la visibilidad para justamente nosotros que somos más pequeños y somos más difíciles de ver cuando estamos en la vía, ¿ya? Por eso yo trato de evitar la conducción bajo la lluvia a no ser que sea estrictamente necesario. Además, debo evitar, cierto siempre, ya lo habíamos conversado, colocarme cascos en mal estado. Un casco que tuvo un impacto debe ser eliminado aunque no se observen daños en su exterior. Asegúrese de que el casco malo sea destruido. Los cascos deben tener áreas retroreflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales. Ya, muy importante eso, queridos amigos. Normalmente los reflectantes que tienen que ir puestos en el casco cuando compras el casco nuevo, vienen dentro del casco, por si acaso, para que ahí las saques y los pegues de inmediato. Otras exigencias para el motociclista y su acompañante. Además de contar con casco, usted y su acompañante deben contar con guantes resistentes al roce. Usar zapatos cerrados que oculte el tobillo. Ideal con material antideslizante. Cuando circula a velocidades mayores, a 80 km por hora, debe usar ropa que cubre brazos y piernas. Ahí estoy en desacuerdo con lo que dice acá. Esto es lo que dice el temario. Pero yo les recomiendo que siempre utilicen ropa que cubra brazos y piernas porque eso les puede salvar la vida. ¿Ya? Con respecto a la protección ocular, puede usar lentes, pero no de vidrio. También, muy, muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Deben contar con guantes resistentes al roce. No cualquier guante sirve. Yo le llevo un amigo que también es motociclista. Me decía que me pusiera guantes de nieve. ¿Ya? Que ahí no voy a sentir nada de frío. Y es verdad. Si yo me pongo un guante de nieve, no voy a sentir nada de frío. Pero si me llevo a caer, ¿ya? Que puede pasar en cualquier momento. Y me caigo con un guante de nieve, lo que va a pasar es que el guante se va a desintegrar en mi mano. Me voy a raspar la mano. La mano, inclusive, se me va a contaminar con el mismo guante derretido y gastado, ¿cierto? Y después va a ser muy doloroso sacarlo entre medio de la piel. ¿Ya? Así que mucho ojo con lo que te pones en las manos o con lo que te pones en el cuerpo para protegerte. Tienen que ser materiales resistentes al roce. ¿Para qué? Para que no se destruyan al momento de tocar el suelo. Que tus guantes también tengan deslizadores en las plantas. O sea, en las plantas. En las plantas de las manos, digo yo. Mi señora siempre me molesta el que digo en las plantas de las manos. En las palmas de las manos, ahí sí. Los guantes llevan unos deslizadores de plástico duro. ¿Ya? De plástico duro. ¿Ya? Que son para cuando tú caes, ¿cierto? La mano, en vez de pegarse en el piso y quebrarte la muñeca, ¿cierto? La mano se desliza. ¿Ya? Y de esa forma no te rompan las manos cuando caigas al suelo. Por lo tanto, todas estas cosas son importantes y son detalles que a veces pasamos por alto o no sabemos para qué sirven. Pero son importantes para poder salir bien librados de un accidente. Incidente, usa guantes de motociclista. Si te da mucho frío, hay guantes de motociclista que inclusive tienen calefacción. ¿Ya? Vienen con una batería, uno aprieta un botón y el guante se empieza a calentar. También hay puños que se pueden calentar, ¿cierto? En la moto. Entonces, es importante, es importantísimo entender, ¿cierto? Que hay que ocupar el equipo de protección correcto. ¿Ya? Con respecto, dice, a la protección ocular, puedo usar lentes, pero no debe, no, ya, eso ya lo hablamos, ¿ya? A esto, use zapatos cerrados que oculte el tobillo, ideal, con material anti-elizante. Aquí es importante, ¿ya? El zapato debe, miren, fíjense aquí, aquí hay un huesito, ¿cierto? Miren ustedes el huesito, aquí, aquí. Esto es como el tobillo, ¿cierto? Pero en la mano o en el brazo, como el tobillo. Este sobresale, por lo tanto, cuando te caes y te arrastras, lo primero que te raspas es aquí. Y aquí el hueso está muy cerca de la piel, ¿ya? Por lo tanto, una lesión, un raspón ahí, me puede traer problemas más o menos serios y dolorosos. Tanto esta parte como el tobillo en los pies debe estar protegido. Por lo tanto, los guantes siempre deben ser hasta acá, hasta la muñeca con un velcro, ¿cierto? Con un seguro que deje bien firme esta parte y que no se vaya a abrir cuando me vaya a caer. En mi primer accidente andaba con unos guantes que eran de moto, pero de baja categoría, ¿cierto? Y tenían aquí una cubierta, pero era tan mala que cuando me caí se recogió y me dejó igual un raspón acá, ¿ya? Y fue un raspón así de chiquitito, pero la camisa con la que trabajo justo me rozaba ahí y me costó un mundo que se me hace andar, ¿ya? Y en los tobillos siempre un zapato que proteja el tobillo, con caña, por ejemplo, ¿ya? Una bota ideal, ideal que sea de motociclista. Pero los zapatos de motociclista normalmente son caros, así que mientras no me pueda comprar un zapato de motociclista, por lo menos usar un bototo que me proteja el tobillo o una bota que me proteja el tobillo, ¿ya? Desde mi punto de vista, lo más asequible son unos buenos zapatos de seguridad con caña, ¿ya? Así que mucho ojo ahí, queridos amigos, con eso, por favor. Listo, queridos amigos, eso por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, traten de usar siempre colores vistosos para que los vean más en el tránsito. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl y espero que todos ustedes tengan un excelente fin de semana. Nos vemos nuevamente el día lunes, ¿ya? Un saludito a mi amiga Alejandra, que hizo el aguante toda la clase, no me habló nada, no sé por qué, pero espero que estés muy bien, Alejandra, y que te haya gustado la clase. Nos vemos, cuídate mucho, que estés muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl. Si necesitan consultar algo, me voy a quedar un minutito más conectado y de ahí me voy. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.